Buenas tardes mi gente, bienvenidos a la técnica de la semana con su amigo José el Pistolero Medrano. El día de hoy vamos a ver cómo cerrar un triángulo en tres pasos. Paso número uno, asegúrate que tu control superior esté en posición horizontal con respecto a la cabeza. Paso número dos, empuja la cadera para quitarle base a tu oponente y poder cerrar el triángulo correctamente. Y paso número tres, aprovecha el candado de tu oponente, pasando la mano por debajo del brazo y terminando con la finalización. Aseguro mi control superior, empujo la cadera para quitar base y cerrar el triángulo. Paso mi mano por debajo del brazo, conecto mi otra mano y termino. ¡Vale! Y pues bien, esta fue la técnica de la semana. Los esperamos el próximo domingo a través de MMA Deportes.